Hablando del mejor candidato, la mejor opción para el Partido Revolucionario Institucional y los partidos que nos vamos a ir en coalición para el año que entra, que son las elecciones federales a la presidencia de la República, ya lo dijo un expresidente que nos llevó a ser un país de primer mundo, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. No se muevan, ¿para qué se hacen si ya saben quién es el bueno? Y en este caso, la mejor persona preparada y que tiene el apoyo de todos los priistas, simpatizantes y militantes y de partidos de oposición, pues es el licenciado Enrique Peña Nieto. El proceso que vamos a enfrentar el año que entra no va a ser cerrado. El Partido Revolucionario Institucional con Peña Nieto a la cabeza, a la presidencia de la República, vamos a ganar 3 a 1. ¿Por qué? Porque así lo hemos venido demostrando en cada uno de los estados, se ha recuperado, la gente ya probó lo que viene siendo la izquierda en algunos estados y está probando ahorita lo que viene siendo el partido de Calderón, que es un gobierno ineficiente en todos los aspectos y lo está demostrando con todo lo que ha sucedido. Vamos a recuperar la presidencia de la República y los escaños en el poder legislativo. Bueno, mi respeto es para la señora Josefina Vázquez Mota, pero yo no sé por qué renunció a su diputación, que se vaya a hacer ella grilla a su partido. Es una persona que no tiene la capacidad ni tiene el poder de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!